Y se viene un amistoso más para la selección de Guatemala de manera oficial se conoce que sería contra el hermano país El Salvador Contra los hermanos salvadoreños sería el próximo amistoso que tendría la selección nacional de Guatemala Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Efren y les doy la bienvenida a este hermoso canal Bienvenidos a Efren12, bienvenidos a esta hermosa comunidad pequeña pero muy hermosa Así que te invito desde ya que te suscribas y dejes un hermoso like para que me ayudes a que este vídeo sea recomendado Y llegue esta información a muchas más personas Y es que mucha la selección de Guatemala se enfrentará el próximo 24 de abril allá en Estados Unidos La Federación de la Selecta de El Salvador por medio de sus redes sociales ha hecho oficial este próximo amistoso que se tendrá contra Guatemala Entonces amigos este sería el próximo examen del profesor Tena que tendrá que llevar a cabo Tendrá tiempo para prepararse claro que si tiene todo no un mes sino que se podrían decir 20 días Para que él prepare este nuevo examen que se le viene con la selección nacional de Guatemala En los últimos tres juegos contra los hermanos salvadoreños Guatemala ha cosechado un empate, una derrota y una victoria El último empate fue el 26 de junio del año 2021 Un partido de carácter amistoso donde se empató 0 a 0 El otro partido donde nos enfrentamos fue en Copa de Oro fase de grupos donde se perdió 2 a 0 Recordemos cuando nos clavó aquel gol Roldán Nos duele mucho porque por lo pasado y por lo que se habló de este jugador en el pasado Claramente es desde el pasado Ahora bien el último enfrentamiento entre estas dos escuadras fue allá en Estados Unidos Donde Guatemala le ganó 2 a 0 al Salvador Por medio de... se dio a conocer por medio de las redes sociales de muchos medios de El Salvador Y aficionados y páginas de afición Indicaban de que El Salvador jugó con la selección B Guatemala también amigos en esta ocasión jugó con una selección alterna Porque no tuvo a sus legionarios Recordemos que en esta ocasión Guatemala le ganó 2 a 0 En la portería estaba Kenderson Navarro Y uno de ellos fue Altan que anotó el gol El otro no mal recuerdo Pero si no estoy mal fue Cristopher Ramírez Si me equivoco déjenme aquí en los comentarios Quien fue el anotador en esta ocasión El último encuentro entre estas dos selecciones fue de manera amistosa Y fue allá en Estados Unidos En esta ocasión Guatemala le ganó 2 a 1 Y en esa vez fue el 24 de septiembre del 2021 Y hace ratitos no En esta ocasión no estaba el profesor Tena bajo el cargo Sino que era el director técnico interino del mexicano Que se me escapa por alto ahorita el nombre Pero si teníamos un interinato únicamente en ese entonces Y se le ganó de manera categórica al salvador En los últimos juegos Guatemala ha venido de menos a más Como el profesor Tena ha sacado 2 victorias al mando Bajo el interinato del profesor Tena Sin embargo que el salvador se encuentra en sexto lugar de la eliminatoria De la octagonal de CONCACAF Únicamente cosechando una victoria Y únicamente sumando 10 puntos Entonces el salvador ha venido de Se podría decir de más a menos Y más sin embargo su jugador estrella en este caso Roldán Él ha venido también igual de más a menos con una lesión Y entonces el salvador estaría llegando diezmado para este amistoso Se podría decir de esa manera aunque falta mucho tiempo para que se llegue a dar al amistoso Casi un mes entonces de todo puede pasar Ya sea el salvador se prepare de mejor manera O ya sea que Guatemala con la forma en que ha venido jugando O de la manera que se jugó el último encuentro Nos vaya a dar un resultado a favor Que eso si esperemos mucho Y si nos vamos al ranking FIFA de momento Ahorita el salvador le saca una ventaja a Guatemala Con respecto a que Guatemala no ha estado jugando De juegos de carácter oficiales Sin embargo el salvador si lo ha estado haciendo Por esa razón el salvador está arriba de Guatemala Pero ustedes saben, cada uno de ustedes sabe Que cada encuentro, cada partido amistoso o no amistoso Es un partido diferente Entonces de todo puede pasar este 24 de abril Cuando se enfrenten estas dos elecciones Déjame aquí en los comentarios Cuál crees que sea el marcador para este encuentro O quién crees que llegará mejor Guatemala o El Salvador Un duro encuentro claro que sí Un examen fuerte para Atena claro que sí No la tendremos nada fácil Recordemos que siempre se nos complican los partidos contra El Salvador Aunque así tengamos números a favor Porque Guatemala tiene números a favor En lo que es victorias y goles a favor Y amigos hasta aquí he dado el video de hoy Si te gustó no olvides dejar un like Y suscribirte al canal si aún no lo has hecho Me despido de todos ustedes Sin antes no decirles que fuera esta vida Si el deporte más hermoso del mundo Fuera un deporte perfecto Chao, hasta la próxima